El tercer bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, bueno, tenemos en línea nuestro querido compañero Marcelo Dualde, que está participando en el habitual análisis político mensual que hacemos cuando comienzan los nuevos meses. Marcelo, ¿te quedó algo pendiente para responderle a María Belloni? Sí, mira, por un lado comparto la preocupación de ella plenamente, porque creo que es un punto donde se está definiendo el patrimonio estratégico argentino y los derechos estratégicos argentinos. Comparto plenamente, no puedo opinar en la letra fina porque no soy un especialista en estas cosas, mejor no tocar de oído. Comparto la cuestión general, no es un tema sencillo, no es un tema que haya que dejarlo ni diez minutos, pero creo que tiene otros tiempos y como vos bien decías, tenemos que resolver la cuestión alimentaria ya, no mañana, hoy, hoy a la noche, tiene que comer el pueblo argentino. Entonces, me parece que eso tiene que llevarse la energía prioritaria de la actividad del gobierno hasta que se pueda estabilitar y encaminar esto como común y con lo que sea, con las medidas que hay que tomar, ¿no? Bien, bien, bien Marcelo. Ahí nos aporta una oyente, Liliana de Floresta, dice, excelente la posición de María, hablen con la gente de Social 21, hemos hablado con algunos compañeros de la Social 21, los conocemos bien desde hace muchos años. Es imprescindible que manejemos nosotros el comercio exterior, aunque sea al principio con buques alquilados. Lo que se ahorra en bodega extranjera paga el alquiler que queda para reactivar el estillero Río Santiago, pone como ejemplo Liliana de Floresta. Bien, bien, aportan, participan los compañeros. Después María nos pide, Matilde, la compañera Matilde nos pide, reiteremos bien el homenaje del lunes 8 a tu papá y a Diego Frondici para que muchos participen a través de la forma virtual o el que pueda acercarse, que se pueda acercar. Después lo vamos a reiterar seguramente en lo que queda en el programa y a vos, especialmente en el último bloque. Rubén, ¿usted tiene alguna intervención pendiente? ¿Algo que quiera...? Sí, me quedé enganchado. Hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Por lo que está ahora como un revulsivo para recuperar el canal de Magdalena, para que la boya 189, que es la del canal de Magdalena, sea la que señalice la salida de los barcos de la Argentina y no que tengamos que dar la vuelta por Montevideo perdiendo soberanía, se debe a que en abril se vencen los contratos y las licitaciones. Este año se vencen todas, tengo entendido, inclusive tengo entendido que la de los puertos también. Entonces, de ahí que haya tanta movida para poder lograr algunos cambios, ¿no? Y en algunas cosas se me ocurre que son muy importantes porque bien decía usted, Varela, y también vos, Marcelo, que lo importante ahora es recuperar, por supuesto, la mesa de los argentinos, abaratar los puertos. Bueno, pero todo esto que se está demandando, la derogación del decreto 949, es, entre otras cuestiones, recuperar unos 50.000 millones de dólares que se van como evasión por un día de granos no declarados o granos que se llevan hasta Paraguay, hasta Brasil, incluso hasta Uruguay, y salen de ahí como si salieran de esos países. Dice, recordemos que Paraguay es el tercer productor de soja del mundo, por lo menos el tercer exportador de soja del mundo, cosa que no podría producir jamás en este campo, ¿no? Esa cantidad de... Oíme, parece que plantaron soja hasta en la cancha de Cerro Porteño, más o menos, ¿no? ¡Claro! Y en las tribunas, y en las tribunas, tipo escalera, como hacían los incas, ¿no? Digo, bueno, hay... Rubén, ¿me permite aclarar un detalle importante? Sí, sí, sí. Esta semana que pasó, hubo récord de liquidación de exportaciones, 4.500 millones de dólares liquidaron. Claro. Por el aumento exponencial del precio de la soja y de otros seguidores. Hay también, también porque no ven un panorama de ganar tiempo y seguir especulando, porque la situación política no la ven favorable. Y en eso me gustaría después hablar yo sobre cuál es lo más urgente para mí en este momento de la mirada política. No más allá de que todo esto que se propone estoy de acuerdo, pero después me gustaría hablar de que, para mí, lo más urgente es algo que tiene que ver con esto, con esta mirada de estos ojeros que se dan cuenta de que la jugada de los suyos no va bien. Y me parece que tenemos que aceptar el golpe final. No, esa es mi mirada, pero tú y yo pongo más estés. Sí, yo quería sintetizar en esto. Si nosotros lográsemos empezar a controlar de alguna manera todo eso, algún tipo de control, no digo que se recuperen los 50.000 millones de dólares que se evaden, que serían la solución por este país. O sea, se podrían duplicar las jubilaciones si usted recibiera esa plata que se está perdiendo. Digo, pero por ahí, empezando ya, no se consiga todo, pero por ahí se consigan que algunos de miles de esos que se van, de 5.000, 10.000, 7.000, no sé, se empiecen a recuperar. Con lo cual, esta situación de la que hablábamos, de que la mesa de los argentinos y los alimentos es hoy por hoy lo prioritario, sería un elemento que vendría a colaborar para esto, ¿no? Y después, una reflexión, cuando Cristina pierde, o mejor dicho, cuando se pierden las elecciones del 2009, Cristina avanza con todo y recupera el PF, saca la ley de medios y recupera la jubilación para el Estado. Es decir, a veces, cuando se da un momento de ofensiva, hay que avanzar con muchas cosas, porque, como dicen en el ajedrez, no hay mejor defensa que un buen ataque, ¿no? Esto es como reflexión, nada más. Bueno, eso lo hizo precisamente Néstor Kirchner, que la presidenta era Cristina, pero el que fue a las elecciones y perdió por un punto y medio con Denar Váez, y el sábado siguiente fue a la Asamblea de Carta Abierta, que se hacía en Parque de Sama. Exacto, ahí estuvimos. Claramente, sí, estuvo ahí en la ciudad. Y bueno, se recordarán que claramente Néstor dijo, bueno, ahora es cuando hay que apretar el acelerador, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Yo creo que es un poco lo que es la sensación que da el presidente Fernández ahora de que basta de sentirse contratado por el poder judicial, fundamentalmente, los medios de comunicación, la impugnidad que tienen, este, verborrágica de la oposición, y que ahora, bueno, basta. Cada uno tiene que respetar por lo que hace y por lo que dice. Bien, en ese sentido, a mí me gustaría decir esto que un poco lo anunció recién. Yo creo que hay que darle el golpe final a estos muchachos. Estos muchachos que se suben a una banca de coquete y gritan desaforadamente, diciendo inferencias, diciendo barbaridades, inventando cosas, apoyados por los medios de comunicación que repiten eso, les dan prensa, les dan micrófono en manera acaudalada, sin la contrapartida de nuestras respuestas, sino como si fuera una voz única, la voz de esos tipos que representan una fracción minoritaria de la sociedad, tal vez más minoritaria. Yo no suelo creer mucho en las encuestas tan lejanas de una elección, estamos todavía a meses, a más de seis meses de la elección, pero muchas encuestas sí reflejan un humor de la gente que tiende a apoyar al gobierno de Alberto, con buenas imágenes de Alberto, de Axel Tichiló, de Cristina, también de la red, una imagen buena, habría que ver dónde se hace la consulta, porque si no se hace la capital es una cosa, si no se hace la provincia es otra, porque son mediciones de, digamos, de coincidencia nacional con una figura, y la verdad que en la red habría que ver los encuestadores a dónde le hicieron, ¿no? Porque yo creo que le puede dar bien acá, pero en la matanza le puede dar abajo de diez puntos. Por eso digo, a veces no hay que tomar demasiado en cuenta estas encuestas, pero sí está claro que hay una mirada muy negativa hacia los principales dirigentes del PRO, Macri, o de Juntos por el Cambio, Macri, Carrió, Patricia Woodrich, tienen números por el piso, están destruidos, y yo creo que eso se percibe, en la sociedad no hace falta que me lo diga una encuesta, la gente está cansada de estos agoleros, de estos tipos que estilan veneno cada vez que abren la boca, y encima el broche este que veníamos comentando al principio de las bolsas de muertos en la plaza de mando, que fue, digamos, la frutilla del postre. Entonces, yo creo que Alberto percibe eso, hay que darle un golpe final al laufer, el laufer es uno de los elementos centrales de esta coalición negativa que tuvimos en el gobierno entre 2015 y 2019. Llegaron al poder gracias al laufer, y el laufer siguió durante los cuatro años, y encima sigue ahora el laufer. Entonces, me parece que es un pide gobernar el país, es un tema central para darle un golpe final a esa oposición nefasta, y empezar a discutir, porque va a haber una discusión que va a surgir, yo creo que después de que recuperemos la economía, uno de los objetivos centrales de este gobierno lo dice constantemente, es recuperar un salario por arriba de la inflación, es recuperar el trabajo, es recuperar la pequeña y la de la industria, es recuperar la economía popular, bueno, eso lo dice permanentemente. Hay que ver si lo vamos logrando. Yo creo que una vez que logremos eso, que tiene que ser a fin de este año, a lo antes posible, digamos, tiene que ser lo antes posible, pero a fin de año es un objetivo, después de eso va a haber otra discusión, va a haber una discusión con opositores más sensatos, algunos que están dentro de nuestro prelice, algunos por los que tenemos miradas discrepantes, tenemos otra mirada de muchos aspectos, por ejemplo, el de la soberanía, tenemos otra mirada que muchos de esos compañeros, que son una minoría dentro del Frente de Todos, pero que tienen una voz muy grande, también favorecida por los medios hegemonicos, que los ven como una alternativa de derechización, o de correr un poquito hacia la derecha, la propuesta del Frente de Todos, de controlar a Cristina, de controlar al kirchnerismo, de tirar a Alberto para el kirchnerismo, y bueno, con esos sectores tenemos que tener una unidad, que tiene que ser... Por lo que pueda... Sí, dale, que tiene que tener como... Ya termino, que tiene que tener como objetivo, salir de esta posición nefasta, y empezar a discutir otras cosas con compañeros, con los que se puede discutir en otros términos. Otro tema que es muy importante, es el de la unidad latinoamericana, que lo mencionó, es un tema central para mí, el de la unidad latinoamericana, que lo mencionó Alberto, y con el cual tenemos muchas diferencias con un sector que está dentro del Frente de Todos. Hay diferencias importantes, y eso también hay que ir discutiéndolo, resolviéndolo, pero después de que empecemos a recuperar la economía en un sentido en el que todos compartamos, un sentido donde lo importante es el ingreso superando a la inflación, y la recuperación del trabajo, la pequeña y la media industria, sufrimiendo monopolios, recuperando soberanía, bueno, nada, eso en líneas generales de Marcelo. Entonces, comparto mucho de lo que vos decís, pero yo quería hacer hincapié en algo que me parece que es muy importante. Vos decías que tenemos que recuperar la estabilidad de la comida de los argentinos, poner la comida en la mesa, y que eso va a ayudar a que haya un resultado favorable en la elección, porque se va a dar cuenta de la ciudadanía quién trabaja a favor y quién trabaja en contra. Ahora, eso me parece que hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que el gobierno de Roberto Fernández ni a quién más pueda ser a corto plazo, no sea a largo plazo, pero a corto plazo mejor que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, perdimos la elección después del gobierno de Cristina. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores que tienen que ver, algunos mencionaste vos, como son el poder económico que tiene el sector del neoliberalismo en Argentina, todo ese poder mediático impresionante que tiene la Argentina que hace que a la población no le lleguen las cosas de la manera que debería llegarle, y que no se le dé cuenta, aunque a veces lo viva, pero cuando no lo ve en la televisión no se da cuenta que está mejor, que ya hoy está mejor que de lo que estaba, pero la televisión le dice que está todo mal y que tiene que estar todo mal. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros no podemos descansar en las bondades del gobierno para llevar adelante una elección que es vital para poder transformar de una vez por todas la composición de las cámaras de diputados y fundamentalmente la de diputados pero también la de senadores y las provinciales y las municipales. Pero creo que no podemos esperar a que llegue el momento de la campaña electoral. Hoy tenemos que tratar de esclarecer la situación para mostrar cuál es el proyecto que parecería que cuesta que se dé cuenta la ciudadanía porque el señor Mauricio Macri sacó más del 40% de las últimas elecciones y de esto no hace dos años todavía. Entonces, yo creo que hay que machacar mucho en eso. La militancia no es una cosa que uno la toma y la deja y la agarra un día y después de una vacación y el nombre. La militancia tiene que ser cotidiana. Todos los días, a toda hora hablar con los vecinos, con los amigos, el compañero de trabajo, el compañero del padre, el compañerito del colegio, del hijo y tratar de ir demostrando todo lo que está pasando en este momento, la situación que vive el país, producto de la gestión que ojalá se haga rápido y se demuestre en la administración fraudulenta, que eso sí podría tener consecuencias. Pero también hay que agregar otra cosa más a posteriori, que se hagan cargo con su patrimonio de los errores cometidos, que no fueron errores, fueron políticas premeditadas para enriquecerse a costa del pueblo argentino, porque no hubo errores en que quisieron el pueblo y fueron para el otro. No. Ellos lo prepararon con anticipación, lo ejecutaron a conciencia y ese fue el resultado que tuvieron. Entonces, todo esto hay que decirlo más a cargo y que le llegue a toda esa gente que todavía hoy, aunque sean 20 gatos locos, sigue yendo a hacerle el aguante a los impresentables que hicieron la manifestación de este sábado 27 de febrero frente a la casa de gobierno. Sí, coincido. Ahora le doy paso a María que me pide intervención. Decías vos algo para que me hizo acordar no hubo errores, no hubo excesos. ¿Te acordás que teníamos esa consigna también? Exactamente, exactamente. María, dale María, por favor. Sí, yo me he acordado en estos días, claro, como estamos preparando el homenaje de Papa, estoy revisando los años 70, estoy revisando al nono, ¿no? Y su su accionar. Y esta cuestión de las elecciones, yo recuerdo que cuando nosotros nos organizábamos en acción política y habíamos perdido el gobierno, sabíamos que teníamos que golpear muy precisamente, o sea, había una necesidad, porque las fuerzas son limitadas, en este momento la fuerza de movilización y la fuerza de organización y la fuerza que podemos hacer para darle sustento a donde se pueda parar nuestro gobierno para poder hacer, para poder hacerle frente, ¿no? Al fondo monetario, agas, agas grandes cerealeras que controlan todo el comercio exterior, etcétera. Tenemos que ser muy precisos, porque nosotros recién uno de los compañeros en un grupo decía, ¿les parece bien lo de no marchar el 24 de marzo en el mes de la memoria? y yo decía, sí, me parece muy bien, me parece muy bien, porque acá la prioridad sigue siendo cuidarse y vivir. si bien la vacuna no es la diferencia, si bien la vacuna, me parece maravillosa, perdóname que me interrumpa, y me parece maravillosa la idea de plantar árboles, me parece... Fantástica, fantástica. Es fantástico, porque también hay otra cuestión, y que es la organización regional. Como todos estamos antes aislados y ahora distanciados, o sea, tenemos un radio de alcance que se modificó, porque no podemos ir como nos gusta a nosotros todos los días a la Plaza de Mayo o a donde sea, a la Plaza del Pueblo, donde sea que nos juntamos, porque es peligroso, porque no estamos vacunados. Hay algunas cosas por las que sí hay que marchar, porque la memoria también, obviamente, la hacemos, pero quiero resaltar estas cuestiones, de que aún estemos en proceso electoral. Lo importante es las cosas que se hacen más allá de cómo va a reaccionar. A veces hay que tomar decisiones, es la decisión política lo que importa. Capaz que tardás un poco. La decisión política de la presencialidad en las escuelas antes de tener las vacunas para vacunar a los docentes es criminal. A mí me parece muy mal que se haya tomado esa decisión. Es una decisión que tiene, porque se está forzando, se está forzando y hay que seguir. Sí, bueno, ok, pero yo las quiero discutir. Entonces, yo le pido al gobierno y a nuestro ejecutivo que sí, tenga en cuenta las elecciones. Pero, ¿sabes el pueblo cuando lo va a acompañar a Alberto Fernández? Cristina se lo dijo. Cuando tome decisiones a favor del pueblo. Sí, bien. Yo, una cosa que quisiera agregar y tiene que ver con este homenaje que hacemos el lunes, ¿no? Y es algo que yo creo que prende en muchos sectores de nuestra sociedad, en muchos sectores de nuestro pueblo, en los sectores más jóvenes, inclusive, y me preocupa mucho. Y me pongo en una frase de Rodolfo Walsh, que decía, el nono, siempre decía, la tenía muy presente y la recordaba en cuanto tenía una oportunidad de hablar con pibes o con jóvenes. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia sí parece como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esto, para mí, es extraordinario. En la verdad, el Fortunio había mucho de Favorechiano, de Favoreche también, porque Favoreche hablaba de este tema centralmente en muchos de sus libros. y digo, el homenaje del lunes, ahí, que vamos a hacer un puñado de compañeros que van a estar presentes y vamos a tratar de que esté la mayoría por internet, ahí, nos estaban pidiendo una compañera que lo marquemos y lo vamos a marcar antes de que termine el programa, es muy importante, pero muy importante. La memoria colectiva es fundamental, saber que nosotros llegamos a esta instancia, pudimos revertir el proceso neoliberal, porque esta historia acumulada ha aprendido en generaciones de jóvenes y eso no lo tenemos que dejar de lado, hay que seguir con esa reedita. Mucho se criticó aquí y en muchos lados los famosos patios de la Rosada de Cristina. Ahora, esos patios de la Rosada, más allá del lugar y de la coyuntura en la que ella decía, eran patios donde había lecciones de esto que decía Rodolfo que no se debían olvidar, que la daba Cristina, o que eran espacios para que se plantearan esas discusiones. Digo, porque en el homenaje de Lune y María tenemos que también recordarlo a los que estén presentes y no hacer un homenaje vinculado a la historia contemporánea. Vincular eso que uno recuerda con lo que sucede ahora. Me parece que esto siempre lo decimos en nuestro programa. Dale, Marcela, por favor. Dale, dale. Mira, precisamente, bueno, yo ya he combinado con María para que salga mi programa de Radio Plata para hacer la difusión, la convocatoria. Creo que es muy importante la construcción de la memoria colectiva que se hace a través de estas cosas, ¿no? Recordando los hechos, recordando los compañeros y contando la historia verdadera como fue. y a raíz de eso pensé, y por lo que vos vayas diciendo, hay dos frases. Una de Néstor Kirchner, Néstor, creo que no era de Néstor, que lo decía a menudo, los pueblos que no tienen memoria no pueden construir su futuro. Eso es una cosa absolutamente así y comprobarlo. Y mi hermano Eduardo, Eduardo Luis Valdre, decía que la memoria es una arma de combate. Eduardo descubrió que el punto débil de la dictadura cívico-militar eran precisamente los derechos humanos. No porque fuera un hombre dedicado a los derechos humanos imparcialmente, no, los derechos humanos en función de unos derechos que tiene el pueblo y que había que ser respetados. Entonces, creo que esto viene muy bien porque en todos estos saltos, además de recordar y resaltar la figura de los compañeros de Ruy y de Manolo, creo que también hay que hacer una especie de puesta en sobre la mesa de lo que era la época, por qué se tomaron las armas, por qué se hacían esas cosas, de dónde venía todo esto y qué era lo que estaba sucediendo en nuestro país, porque hay muchos jóvenes que lo ven con una gran distancia y no entienden por qué, como decía Perón, la violencia en manos del pueblo es la violencia de justicia. Hermoso, y además, bueno, miren, nosotros estamos trabajando mucho, los familias, toda esta semana estamos ya pasados de todo, tenemos textos de todo tipo, va a haber postales, va a haber cosas, así que yo les agradezco un montonazo y también comparto eso de que hay que hacer como una especie de nuevo reset, el reinicio de la humanidad, hay que refundar la militancia y hay que resaltar los valores revolucionarios, combativos, de honestidad, de disciplina, de entrega, sí, bueno, está bien, pero de disciplina, de rectitud, de rigurosidad, de rigor, porque es necesario y además, ¿saben por qué? Porque vieron que en Cuba una de las cosas que la revolución tiene, uno de los problemas que tiene es que en la tercera generación la memoria se terminó, eso es uno de los grandes problemas que tienen las revoluciones socialistas, porque cuando los revolucionarios van muriendo, los hijos capaz que tienen un poco de, pero la segunda, la tercera generación ya tiene como un aroma un poco diluido de la cosa y eso es muy importante que no suceda. Sí, pero nosotros a diferencia de los cubanos que los cubanos no pueden confrontar con el pasado porque el pasado lo borró la revolución, los cubanos pueden andar por la calle, recorrer todos los lugares que antiguamente no podían recorrer, tener acceso a la educación, a la salud y a todo lo demás, esa necesidad que tienen ellos de valorar la revolución es más difícil, nosotros no tenemos tanto, porque nosotros tenemos la opresión del neoliberalismo todos los días y entonces eso es más fácil para explicar por qué un día los jóvenes en Argentina dijeron basta, decidieron participar en la política, tomar las armas y enfrentar en las mismas condiciones que la opresión nos estaba llevando a la muerte, tomaron las mismas herramientas para defenderse. bueno, y recordar que tu hermano fue el abogado de la causa de papá y agradecerles a todos compañeros porque la verdad es que este es un aniversario en donde nosotras nos sentimos, nosotras, mi hermana Victoria y yo y me animo a decir también los hijos de Diego, los sobrinos de Diego, María y Manuel, nos sentimos muy acompañados así que muy contentos de transitar esta fecha de esta manera. Yo te digo que para mí es muy conmovedor porque yo estaba muy cerca yo participé también de la de la defensa de la causa que encararon Ortega Peña y mi hermano y que tuve ahí la oportunidad histórica que llegó hasta su último día de compartir la vida con Marcelo Frondisi con el ONO tanto en la Argentina primero en el Giro después y nuevamente acá así que es un digamos que es un costado muy importante en mi vida. Marcelo te mandamos un abrazo fuertísimo ojalá pronto nos podamos dar un abrazo en persona y te vamos a llamar muy seguido como siempre cuando ustedes quieran para mí es un placer participar en este programa que dice las cosas que hay que decir y sin los mismos ahí hablamos más tarde para comunicar lo nuestro un beso grande Rubén Carlitos y un abrazo un gran saludo a los oyentes un abrazo un abrazo Marcelo Gracias.